Me compré este frasco que me gustó mucho Yo lo quiero coger para poner café Aunque dice té, pero no importa Yo lo voy a poner así del otro lado que no dice nada Lo pongo así volteadito Esta toallita que la vi allá Y como ustedes saben que todo lo que tenga café pintado a mí me encanta Todo lo que tenga una taza de café, yo lo quiero Y compré esta toallita que me gustó Esta es para estarla poniendo ahí en la estufa Bueno, lo otro que compré fue esta alfombra plástica que va dentro de la bañera Para uno no resbalarse ahí cuando se esté bañando Miren, me gustó porque tiene los piecitos ahí pintaditos Miren qué bonita Esta me costó 225 pesos Voy a ponerla aquí en el piso Miren, ahí está Para uno no caerse cuando se esté bañando Más por los niños A mí me gusta comprar Yo tengo una, pero que con el tiempo se van poniendo feas Y aunque uno la lave y la lave, no sé Se van poniendo feas Ya que ya la voy a sacar La voy a botar para poner esta Y esta pesa mucho, es bien gruesa esta Tengo aquí en el baño La voy a despegar Para botarla Porque, ay, no me gusta Cuando se ponen así feas No la quiero Pasa Natalia eso Ahí la puse, ¿ven? Para no rebalar Cuadrito de naranja Lo voy a quitar Porque me dijeron varias que Que pusiera otra cosa Porque como tiene una fruta Aunque yo lo puse Fue para que me le dé como un toquecito de color al baño Como tiene este color aquí La toallita y eso Ahí está la plantita Pero Le voy a poner un cuadrito que tengo No sé Si deje ese Hasta que yo compré otro Le voy a Voy a quitar ese Y voy a poner el otro Para que ustedes me digan Miren Este cuadrito Yo lo tengo desde hace mucho tiempo O sea Desde hace años Y más años Esto era cuando mi vecina Vendía piezas Ella vendía piezas Así La pintaba Y la vendía Y ella no vende Y eso hace tiempo Ya mi gusto Han cambiado Pero miren No sé Como no tengo otro que poner Mientras No sé Si que ustedes me digan Si dejo ese ahí Aunque ya yo no quería dejar eso Incluso cuando empecé a decorar el baño Lo primero que saqué fue eso Y Entonces Porque no sé Quiero algo como más bonito Pero ya Voy a dejar ese Hasta que yo Encuentre algo perfecto Que me quede aquí Miren como tengo la cocina De fea De reguerosa Me da vergüenza Pero bueno Es mi realidad El día de hoy Mi cocina amaneció así Miren Miren que reguero Vamos ponernos a limpiar ahora Miren que reguero No, I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways To my shadow Through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Through the wastelands Along the way Melodies We haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat Bueno, al fin terminé De limpiar esta cocina La cocina es donde uno pierde De verdad más tiempo O mejor dicho Donde uno tiene que emplear Más tiempo Pero ya Pero ya he terminado De fregar Este Tengo que organizar Aquí mi bandeja Del aire y el café Que ya está todo Amontonado Ahí tengo que organizar Esto Ya puse a escurrir La losa Y estas son Unas zanahorias Que tengo ahí Porque miren Mi nevera se me ha dañado Estoy desesperada Se me dañó la nevera Entonces ya terminé de fregar Este Y de barrer un poquito Aquí en la cocina Y ya Ahora voy a hacer otras cosas Miren señora Estoy compartiendo en familia Aquí está la familia espinal Donde don Isidro ¿Quién es? Ahí está Ese es el tío mío Y de los pelitos parados Sí Ese es Hermana mía Y mi madre Y de los pelitos parados Hacían bien Ya ¿Eh? La cabeza es armada Ven, me la van a ir la cabeza 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 Ven, me la van a ir ¿Viste? Usted cree que tiene un buen de foco ¿Viste? Todos hermanos, juntos Ven, claro ¿Viste? ¿Qué se dice? Ven, María Ven 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 Ay, parece que tengo fai Ay, guau Tenemos que comer así Fina Como ya dicen Ay Ahí se amargaba Ya, como yo les dije Que la nevera se había dañado Wilma se va a encargar De reparar la nevera Y vamos de camino para allá A comprar eso Y Wilma Wilma, ¿tú ya andamos con coloche gris? No 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 combinamos Si, danos cuenta Si Y entonces de ahí vamos a pasar A comprar la comida La comidita que la vamos a comprar Cocinada hoy Y andamos con el aire puesto Porque está haciendo un calor Tremendo Horrible Las temperaturas Las temperaturas La temperatura está calientísima Hoy Y y y y y y I walk in alone The streets are empty The only thing I can see is my home silhouette I'm getting strong Step by step The clock is ticking But there's no time for it I've been flying from town to town From London to Saiban I've been all around the globe Trying to protect your souls Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú le enseñaste su valor Prende la luz Un día para que yo me saquemos Ya Ya cantó Wilma Es que Wilma va para una boda Wilma, prende bombilla, por favor Ven, que te voy a decir Miren, Wilma va para una boda Se va a casar Se va a casar No, yo no me voy a casar No, él no se va a casar Se va a casar una pareja del ministerio Del grupo del ministerio Que nosotros vamos Entonces Wilma te enseñan de esa canción Porque él se la quiere cantar a los novios Pero el detalle es que yo no sé si yo voy a ir para la boda No sé qué hacer Es cerca de aquí de mi casa que la van a hacer Muy cerquita de aquí de la casa Pero Wilma está enseñando esa canción ahí Que la quiere cantar allá Ya ustedes saben que él Tiene esa ¿Cómo se llama, amor? Esa ¿Cómo se dice? Faceta de artista Esa chipita Esa chipita Esa venita Una venita de artista Bueno Deja que quitarle ese flash Que está molesto Discúlzalo ya también Ya Ah, Wilma arregló la nevera ya Un aplauso para Wilma Eso Me arregló la nevera Ojalá que cogele, Wilma Ten prueba Ten prueba Sí Bueno, ten prueba Vamos a ver cómo sigue la nevera Ojalá que Que haga hielo Bueno Mandarle un saludo a Susan y a Mauro Un saludo muy especial Para Susan, Mauro Que más ¿Cómo se llaman? Nani Enni Enni Un saludo para Enni también Que son como nuestra familia Susan Mauro Enni Y Ajá También para A Laura Vargas A Laura Vargas también Muchos saludos A Micauli Sigue Aquino Micauli Micauli Te queremos muchísimo también Bueno, a todas las chicas también A Janeris A Janeris También Y para todas Muchos saludos Para todas Muchos abrazos Chau Le quería mostrar que la nevera Ya está trabajando Está ya enfriando No mucho como queremos Pero por lo menos Estamos tomando agüita fría Aquí le llené los Aquí le llené los frasquitos De los niños Para que se lleven su agua Y aquí arriba Tengo el mío Porque está haciendo mucho calor Y vamos a salir ahorita Para llevarnos el agüita fría Allá atrás le puse una gelatina Ahí a los niños Para que se la coman ahorita Y la nevera está Enfriando un poquito No mucho Pero vamos a ver Vamos a ver Como sigue de aquí A que Wilman De su veredicto final Amores Vamos Aquí llevo mi agüita Porque está haciendo mucha calor Y me he puesto Mis argollitas Que me regaló Susan Mi amiga Susan Marshall Y llevo mis lentes Y me puse este Teichercito De maripositas Y unos jeans Y unas sandalias Bien cómodas Voy a hacer esta pulserita Voy a cerrar aquí Porque ya nos vamos Mami Que pasó En serio Vamos 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 a pasear En familia Y ahora Vamos a buscar a mi mamá Para llevarla Donde una hermana de ella Compartir un rato Que ustedes saben Vamos ahora a buscar A la hermana de Wilman Y de ahí nos vamos Toditos Ya llegamos aquí A buscar a la recua Los niños van ahí atrás En el baú Porque no cabemos Porque va a ir Una tía de Wilman También La hermana de Wilman La mamá de Wilman Y los niños Y Chelsea Que está ahí Aquí vamos todito La familia A dar un paseo Con la mamá de Wilman La tía de Wilman La hermana Los niños Todos Diga hola Diga hola Para que la vean Hola Y yo dicen Que Natalia Salió a usted Sí Y yo soy de Natalia Te sueco Y miren Ella es la hermana De Wilman Que siempre me preguntan Hola Y ella es Ashley Su hija Y ahí anda Natalia Jugando con la muñeca Vámonos Ahora vamos a ir Para acá Para la casa y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!